El rey que hay en Madrid se fue a Aranjuez. No puedo, estoy muy cansada. Elisa, sé que estás cansada y que te duele la cabeza, pero piensa en la grandeza y en la majestad del lenguaje, en la más importante de las posesiones que tenemos los seres humanos. Cada sentimiento noble que brota del corazón está contenido en esta cántica de sonidos extraordinarios e imaginativos y que tú te has dispuesto a conquistar y que vas a conquistar. Vamos, Elisa, ahora, ¿eh? Otra vez. El rey que hay en Madrid se fue a Aranjuez. El rey que hay en Madrid se fue a Aranjuez. ¿Otra vez? Dillo. ¿Otra vez? El rey que hay en Madrid se fue a Aranjuez. ¿Lo ha dicho? ¡Por fin lo ha dicho! Una vez más. ¿A dónde fue? Aranjuez, Aranjuez. ¿Y dónde estará Aranjuez? ¡Madrid, Madrid! El rey que hay en Madrid se fue a Aranjuez. El rey que hay en Madrid se fue a Aranjuez. ¡Atenta, muy atenta! El fuego del infierno es fuerte. Y hoy en la tierra se fue a Aranjuez. ¡Uy! 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 Hey, que hay en Madrid se fue a Aranjuez. ¡Uy! 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 ¡Gracias! Gracias.